La ley del consumidor tiene por objeto garantizar a los consumidores la adquisición de bienes o servicios de la mejor calidad en sus relaciones comerciales mediante un trato amable, justo y equitativo por parte de las empresas públicas o privadas, individuales o colectivas. El derecho al consumidor no es más que una protección que tiene el consumidor frente a una violación a sus derechos, frente a una imposición de precios que no puede cubrir la canasta básica. Por eso se crea ese derecho al consumidor, inclusive la asamblea ha aprobado una ley que regula eso. Y existen organismos internos en Nicaragua que tutelan y vigilan ese tipo de derechos a los consumidores. Puesto que la gente cuando no están de acuerdo, por ejemplo con una factura, ya sea de Unión Fenosa, de Nacal, o sea que los precios en el mercado, los productos básicos se incrementan. Entonces la gente tiene la potestad de llegar ante el agente regulador, que son las personas que regulan ese tipo de precios y que pueden dar una solución a cualquier tipo de reclamo. La protección de los consumidores es fundamental para garantizar una economía justa y sostenible. Pero también el derecho al consumidor regula, por ejemplo, la cuestión de las canastas básicas. Usted sabe que hay un mercado que está regulado con unos precios que no están básicamente impuestos. Estos precios en el mercado oriental, en el mercado Roberto Wemble, en cualquier tipo de mercado. Usted llega y la libra de tomate, o la libra del arroz, o la libra de la carne, ellos tienen un precio estimado de acuerdo a la compra de ellos. Entonces el comerciante compra y al llegar al mercado estipula un precio. Pero hay varios precios que pasan del valor real de la canasta básica. Entonces la gente reclama, van al famoso instituto que regula o que protege los derechos sobre el consumidor y interponen pues algunas quejas para que... Y a veces la gente de ese instituto sale en los medios dando declaración diciendo que la canasta básica es tanta, pero el precio del mercado ha aumentado. Entonces básicamente insta al gobierno para que el gobierno pueda poner mano en el sentido de que se minoriza el valor tan alto que tiene la canasta básica para que los precios de los productos básicos tengan accesibilidad la gente que pueden comprar para su debido consumo. Nora González, Noticias 12.